Gracias por esta invitación tan amable. Y es para mí un honor especial estar ante un público del que diría Albert Einstein, tiene curiosidad pasional por las cosas. Esto me encanta. Entonces, voy a reflexionar un poco sobre la felicidad, pero sobre todo sobre las bases neurobiológicas. Es decir, aquello que ayuda enormemente. ¿Cuántas veces pensamos que la felicidad depende del dinero? Y está demostrado que no es así, porque si os hacen la pregunta, ¿tú qué prefieres, ganar la lotería o tener un accidente de coche en el que quedas bastante lisiado? Por supuesto que cada uno de nosotros diría, ah, pues yo, ganar la lotería, ¿verdad? Pues resulta que estudios han demostrado que un porcentaje muy elevado de gente después de un accidente de coche, gracias a su esfuerzo por rehabilitarse, por volver a algún estado de salud bueno, pues resulta que son más felices que otros que han tenido un regalazo muy grande, pero que les han desequilibrado. Es decir, que es una cosa que depende mucho de la actitud que cada uno de nosotros tiene ante la vida. Y depende también mucho de con quién estoy. Me acuerdo, hace 30 años, hace 40 años, nos acordamos como los niños con síndrome de Down, pues muchas veces se les recluía allí en orfanatos, en lugares apartados, sin ayudarles a desarrollar ese potencial que todos tenemos, y es de lo que les quiero hablar esta tarde. Es decir, ese potencial tan grande, hasta que aparecen unos inconformistas, que es como me gusta llamarles, como espero que seamos todos aquí presentes, que no miran a los niños esos con síndrome de Down así, de arriba abajo, como lo estoy diciendo yo, sino que se arrodillan, que le miran a los ojos, que se dan cuenta cuando aparece ese entusiasmo, y es cuando hay que dar la comida, es cuando hay que dar el alimento para que esos niños se vayan desarrollando, y efectivamente, pues muchos de esos pueden hacer hoy el bachillerato, y varios han hecho la universidad. Es decir, que tenemos mucho material, podemos mucho más de lo que pensamos, y a veces somos una versión raquítica de lo que podríamos ser. Entonces, esta persona, Joachim Bauer, es un neurobiólogo en Freiburg, en Alemania, y ha escrito cosas sumamente interesantes, y se ha apoyado mucho en el sistema motivacional, que está situado en el mesencefalo, es decir, en el cerebro medio, y produce sustancias mensajeras del bienestar, las llamadas Wohlfühlbautenstoffe, así de fácil, se dice en alemán, ¿verdad? No hay problema ninguno, es decir, que le causan a uno felicidad, también llamadas sustancias mensajeras de la felicidad. Pero lo interesante ahora es, ¿qué tengo yo que hacer para que se produzcan estas sustancias mensajeras? Y cuando se llegó a los resultados, desde el punto de vista de la neurobiología, pues había como, dice, ¿pero es posible? Pues sí, son que tú tengas buenas relaciones con los demás, relaciones logradas, que te lleven a ese entusiasmo, a ese entusiasmo que produce en ti estas sustancias mensajeras, neuroplásticas, y de este modo, imaginaros una regadera, ¿no?, de la que sale un fertilizante en tu cerebro, ¿no?, y que va fertilizando el cerebro, es decir, las neuronas que van creciendo. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina en Bonn, en Alemania, pues se nos decía, en la clase de neurología, me acuerdo perfectamente, que el niño, una vez nacido, ya no crecen más neuronas. Y esto es mentira. Ahora, esto se sabe ya desde hace bastantes años, que siempre que vosotros, y ahora utilizo esta palabra que me gusta tanto en castellano, y es disfrutar, disfrutar de la vida. Cuando sabéis disfrutar de la vida, cuando miráis a la izquierda, a la derecha, sabéis disfrutar positivamente, es una palabra muy positiva, es que se está produciendo la neurogénesis en vuestras cabezas. Pero, ¿qué ocurre cuando estoy en una relación de estrés? Hace pocos días me contó, un buen amigo mío en Madrid, me contó que su mujer, que había estado quince años trabajando en MAFRE, en los seguros, era médica, es médico, su mujer, y una persona que había hecho siempre durante ese tiempo con mucha ilusión su trabajo, con gran esfuerzo, y había llegado a tener un gran respeto, hasta que llega un nuevo jefe, un, ¿cómo se dice aquí?, un trepa, un trepa de esto. Y entonces, pues, ella no consigue superar esta situación, y ella, una persona sumamente recta, en su modo de actuar, pues, no consigue superarlo, y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues, aquí se ve cómo la psicología se va a convertir en biología. Aparecen sarpullidos en ella, pero por todo el cuerpo, es decir, erupciones cutáneas, ella tiene miedo, tiene extrasístoles, taquicardia, también, pues, una depresión, y tiene que empezar a tomar orfidal, tiene que tomar ansiolíticos, tiene que tomar antihistamínicos, en total, ocho pastillas. Hasta que decide, con su marido, decir, pues, voy a cesar en este trabajo, me voy a presentar de nuevo al MIR y voy a pedir otro trabajo, cosa que hace, pues, con mucha eficacia. Pero al siguiente día de haber cesado ahí, le va bien. Se recupera de esa situación, de esa situación estresante, de una relación tremenda. Es decir, aquí vemos cómo la psicología influye en la biología. Por eso, esta profesora en Los Ángeles, Naomi Eisenberger, claro, ella decía, ella hizo un experimento muy interesante, y es estudiar bajo la resonancia magnética funcional, estudió a tres estudiantes que están jugando con un balón y dos de ellos han acordado, pues, de repente, jugar solamente entre ellos. Es decir, que el tercero ya no es considerado. ¿Y qué pasa? Bueno, sencillamente que este tercero empieza a tener unos dolores y un efecto en la corteza singular anterior del cerebro, que es como, imaginémonos, como una impresión táctil, o sea, es como el dedo que se pone allí en esa corteza, pero exactamente igual que si fuera, pues, una piedra que se le hubiese caído encima de la cabeza. O sea, que tienen la misma repercusión. Esto ha sido algo totalmente nuevo, el haber descubierto esto. Es decir, porque el cerebro, nosotros tendemos a la cooperación. Es decir, el ser humano es un ser relacional, es un soón politicón, como diría Aristóteles, y dependemos en gran medida de la resonancia con el prójimo y de la cooperación. ¿Qué quiere decir resonancia? Pues significa vibrar, ponerse en la misma onda del estado de ánimo del otro. Esto que también ahora últimamente se está estudiando cada vez con mayor profundidad las hormonas, perdón, las neuronas espejo, de mirror neurons, que son de una importancia muy grande. Este otro autor, Michael Tomasello, de los Estados Unidos, y que ahora le han dado un puesto en Leipzig, en Alemania, pues ha podido demostrar cómo los niños pues tienden a cooperar. Porque muchas veces se dice, no, que hemos nacido pues egoístas, no, esto no es cierto. Además, él lo dice de este modo tan claro, por naturaleza somos empáticos, dispuestos a ayudar, generosos, y compartiendo la información. Lo cual está totalmente contrario a lo que decía Charles Darwin o Richard Dawkins, ¿no? Hablando pues de esa struggle of life, esa lucha por la sobrevivencia, o el gen egoísta de Richard Dawkins, diciendo, no, somos todos, pues cada uno que solo piensa en sí mismo. Esto no corresponde a los conocimientos de la evolución biológica. Los genes no son autistas, como se ha dicho tantas veces. Esto es mentira. Los genes dependen no solamente de la física, dependen de la psicología. Lo que acabamos de ver con este ejemplo de la señora que tiene ese estrés tan grande, claro que influye en sus genes y producen entonces el cortisol, el cortisol que se eleva tremendamente y claro, es una situación de paso, ¿no? Es decir, para superar una situación difícil, pero hay que tratar de superarle y luego volver a la normalidad. es decir, los genes dependen de muchos factores. Quizá lo hayan visto en esta película japonesa de tal padre, tal hijo. Ahí se ve muy bien, es decir, la influencia del medio ambiente, no solamente la influencia de los genes, sino el medio ambiente, ambos son de gran importancia. Por esto, muy interesante lo que decía Hans Seile, que fue el primero que acuñó la palabra estrés, y él decía, bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer para no tener estrés? Pues muy fácil, gánate el amor de tu prójimo. Entonces, dificultades que tenemos, y me voy a referir a dos, para ir ya acabando. Primera, el miedo. Estamos muchas veces más influidos por el miedo de lo que pensamos. ¿Qué pasa con el miedo? Cuando se ataca la amígdala en el cerebro humano. Muy fácil. El espectro del foco de percepción se reduce. Yo ahora apago la luz y miro en una dirección y veo ahí unos libros. Entonces, claro, estoy viendo esos libros nada más, efectivamente. Yo me escapo corriendo. Y eso es lo que ocurre con el miedo. Pero, ¿qué es lo que me está evitando? Evitando, es decir, ¿qué es lo que me está perjudicando? Esta es la palabra. La creatividad. Yo no tengo creatividad tan necesaria en todos los campos. El miedo es lo contrario a la creatividad. Y otro peligro, otro peligro es, al que me quiero ahora referir, es cuando vamos en la vida como un salmón. Es decir, con una dirección allí, pues, al lugar donde vio el salmón. Llega un momento en el salmón en que desprende la leptina, entonces se desarrolla el sistema gonadal y entonces pues va al lugar de origen con el olfato y oliéndolo todo muy bien. Pero, así. Entonces, ya hace muchos años, en el año 1955, este filósofo alemán, Martin Heidegger, dando una conferencia en Alemania sobre la serenidad, que es lo que leemos aquí die Gelassenheit, pues, hablando, él hacía una distinción en la que se apoyó mucho Josef Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que es entre el pensamiento calculador y la reflexión meditativa. Y fijaros, en el año 1945, ¿qué era Alemania? Escombros, escombros y nada más que escombros. ¿Y qué es lo que existía? Die Trümmerfrauen, es decir, las mujeres de escombros, que quitaban los escombros del centro de la ciudad un poco para que se pudiese andar un poco. Diez años más tarde, él dice, cuidado, estamos pensando poco, estamos reflexionando poco, tenemos una reflexión, una, algo, pues, calculador. Si a mí me preguntan qué pasó con, ¿quién es Juan Crisóstomo? Ah, pues, miro el Google, ya está, pero no reflexiono sobre eso. Es decir, necesito reflexionar sobre las cosas como lo hicieron los grandes griegos de la Grecia clásica, aquí vemos al gran Sócrates con sus discípulos, ampliándole los horizontes, él que era hijo de Fenaretes, Fenaretes la comadrona, ¿verdad? Y él da ayuda a dar a luz a ideas llenas de sabiduría, el arte mayéutico. Por eso, ¿quién soy yo? Gnotice Autón, ¿quién eres tú? Y me den hagan, pero todo con mesura, y que no llegue a esta situación tan tremenda, ¿verdad? Que es así, una persona que no reflexiona qué es lo que ocurrió con Adolf Eichmann y con muchos otros, ¿verdad? Y cuando Hannah Arendt va a Jerusalén para hablar sobre esto, pues se da cuenta, pero qué cosa, si este Adolf Eichmann, ella quería, pensaba ver un monstruo y no ve un monstruo, ¿a quién ve? Ve a un Hans Wurst. ¿Y sabéis cómo traduce eso? Un mindundi, un mindundi. Es que era un mindundi. Dice, no, si no he sido yo, eso ha sido Himmler, eso ha sido Heidrich, los que me han obligado a eso. O yo no he reflexionado nada sobre eso. Por eso decía ella esta cosa tan bonita, párate, piensa, oye, qué es lo que te está, qué es lo que está pasando ahora por tu mente. Bueno, por eso finalizo haciendo mención de esta persona a la que he tenido ocasión de coincidir con él varias veces en Alemania, Viktor Frankl, una persona que te hace ver como a pesar de unas situaciones tremendas, difíciles, externas, difíciles de superar como él la supera. Él que lleva una existencia desnuda, como la llamaba él, él que fue tratado como una rata, pero lo supera. No solamente él, sino que él ayuda a otros a que no se suiciden. tú no tienes un hijo, tú no quieres verlo después de esto, pues no vayas a las alambradas ahora. Tú no tienes una biblioteca con la que habías comenzado, pues no hagas el tonto. Y él mismo, y él mismo decía, él tenía motivos, tenía motivos muy grandes. Primero, su mujer, Tilly Grossa, que la veía en el no verla. Ahí estaba, en otro campo de concentración. Pero la tenía muy presente. Segundo, la logoterapía, su gran obra, que quería, y en tercer lugar, el buen humor. Bueno, pues esto es lo que les deseo, que sueñen y verán que los sueños se harán realidad. Gracias. 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 Gracias.